Bueno Luis, ¿qué te empuja vos a querer ser presidente? ¿Qué me empuja a ser el presidente del Club Obrero de San Isidro? Es que realmente el club necesita cambios, que las instalaciones del Club Obrero tienen que estar abiertas para la sociedad, porque el club es social y necesitamos que vuelva a estar abierto el club para que haya disciplinas deportivas, para que los niños vayan y puedan tener una oportunidad a un deporte. ¿Hoy no la tienen? Hoy no la tienen, no la tienen. Yo creo que los chicos son los semilleros, son el futuro, y tenemos que darle el valor que ellos se merecen, porque realmente son puros y hay que aprovecharlos. ¿Estás ansioso de que llegue el domingo? Muy ansioso, muy ansioso y espero que sea una tarde de festejo, que realmente se pueda realizar la asamblea. ¿Fuiste las anteriores? Estuve en un porten en las anteriores y me fui por motivos que veían que no se iba a realizar y me iban a otra directamente. ¿Cómo te iban? Me iban por ahí tristes, tristes porque querían a gente formar comisiones y no tenían la oportunidad de que ingresen. Y bueno, ahora creo que un poquito más de ser más contante y presentar notas en persona jurídica, tener por ahí conocidos que los dieron en la mano importante para que esto se pueda realizar. Y bueno, creo que es el momento de mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, porque el cambio lo vamos a hacer, y el cambio lo vamos a hacer entre todos. Acá no va a ser únicamente Luis Agüero el que va a hacer el cambio, el cambio lo tenemos que hacer entre todos. ¿Fuiste dirigente alguna vez? No, no. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Enterrar en dirigencia? Enterrar en dirigencia, sí. ¿Quién te pidió que sea presidente? Y me pidió la changada, la barra, me pidió, me dice que era un referente por ahí, que tenían, saben por ahí el conocimiento que puede tener en distintos desempeños que tuve en mi vida personal. Y bueno, encaré el proyecto y dije, es momento de que hagamos algo, porque muchos critican, critican y no hacen nada. ¿Me entiendes? Y yo le dije, bueno, es un momento que podamos hacer historia y cambiar la vista de la institución, lo hagamos, pero lo hagamos entre todos. ¿Con quién va a visitar? Voy acompañado con Vicky Cabrera, como vicepresidenta. Me voy acompañado con Sergio Nadal, voy acompañado con Pablo Jalil, Ariel Pacheco, Caroso Cativa, Marcelo Leiva, Seguir Covacho, Lelo Lingua, son los integrantes que van a ser de la comisión. ¿Están todos habilitados ya? Todo habilitado, todo habilitado al día con la cuota societaria, porque para formar la comisión tenemos que tener, purgar toda la deuda que tenían por ahí algunos de los integrantes, purgaron la deuda, y bueno, yo creo que estamos en regla para ser parte de esta nueva comisión. Angel, ante todo, digo, ante la personalidad jurídica, que le dio una mano. Muy importante y muy agradecido al señor director de Alexis Burgos por considerar y escucharnos que realmente no era un invento lo nuestro, que es una necesidad que tiene el club hoy por hoy. Y bueno, muy agradecido de él y de otra gente por ahí que no quiere que lo nombre, y bueno, muy agradecido y darle las gracias. La gente está muy ansiosa, me está mandando mensajes al teléfono personal, preguntando cómo van las cosas, si se va a hacer o no se va a hacer, le digo que sí, si se va a hacer. No creen, no creen, me entendé, le digo que sí, que las cosas como este, va a haber un cambio. Yo creo que si este, una vez por todas, el cambio se va a realizar. Así que lo espero a todos el domingo a las 17 horas para que puedan presenciar la asamblea y para que sea un festejo y sepan las novedades, las ideas que tenemos con la comisión, la que vamos a hacer comisión, para que tengan conocimiento cuáles son los proyectos que tenemos en mente. ¿Puedo pedir una opinión de Aldo Engemero? Sí. ¿Qué te parece? Me parece una persona que quedó solo, que quedó solo lamentablemente y solo no puede con toda la institución. Y tendrá sus cosas buenas, yo creo que sin duda tiene muchas cosas buenas, Romero. Simplemente quedó solo.